Chichapón Cuantas tristezas, cuantos engaños que yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Y es mi corazón que ya está cansado desde tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, que me lo quiere comprar Barato, se vende un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, que me puede ayudar Cuantas tristezas, cuantos engaños que yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Y es mi corazón que ya está cansado desde tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, que me lo quiere comprar Barato, yo vende un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, que me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, que me lo quiere comprar ¡Alba! ¡Ya está! ¡Ya está! funding ¡Ahá en Nueva York! Y los infan... ¡Y los infan... ¡Los infamosos... ¡del barrio! ¡Alba! El Mambo Simón Sí, 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 sí Güey El que representa en Connecticut El infamoso Johnny Güey, güey Güey, güey El infamoso Inquieto En Brooklyn Nueva York Ahí va, carnal Güey, güey, güey Güey Jujua Moldales o Chinantla Monspefes o la cumbia Y esto es El Mambo Simón Mambo Simón Mam, 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 mambo Simón Güey, güey, güey Y su repite el sabor Chucha pan Sonido lagarto Y Rigo Méndez Sonido twist El magnático Julián Upa Güey, güey, güey Báilalo Y goza Hugo Fabián Sonrix Báilalo La cumbia ya está en su punto Cuando toca el sonidero La luna baña de plata Las ruedas que van girando El negro se cantonea Con ritmo cumbia huaracha Y como una diosa azteca Su ritual nos va mostrando La cumbia ya está en su punto Cuando cae la medianoche El indio toca su vaina Implorando el dios del baile El acordeo sabanero Su nostalgia está expresando El ritmo cumbia huaracha Que mi gente está bailando Prato para ti Con baña y tambor La cumbia huaracha Con mucho folclor Que nació aquí Con ritmo y sabor En mi tierra azteca Donde yo nací Prato para ti Con baña y tambor La cumbia huaracha Con mucho folclor Que nació aquí Con ritmo y sabor En mi tierra azteca Donde yo nací Los Daris de Chimantla Los jefes de la cumbia Desde la colonia Independencia Oscar Tiros Sonido cumbia latina Oye Otro éxito Del invasor mayor Publicidad es galáctico Es que ripa Nueva York Sanfe Siento una pena amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy O dejaste sin decirte nada Amor, amor, amor Te pido perdón Dame tu calor Que tú y yo Somos un amor en llamas Opa Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor No, 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 no. Los Dalis de Chinantia, los Juegos de la Cumbia. ¡Way, way, way! Reyes Flores, Solido Tibani, en Santa Lucía y New Jersey. A pesar de todo tú me querías, a pesar de todo tú eras mía, sí. Todos mis engaños y mis mentiras, te fueron engañando y te marchaste hoy. Regresa hoy, mi dulce amor, sé que a mi vida tú volverás. Regresa hoy, mi dulce amor, sé que a mi vida tú volverás. Regresa hoy, mi dulce amor, sé que a mi vida tú volverás. Regresa hoy, mi dulce amor, sé que a mi vida tú volverás. Ramiro Flores, Publicidades Chitos, el líder de la cumbia. Oye, sayas, tiene ritmo, eh, y tiene sabor, guay, guay, guay Chucha Ponce es cumbia Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Más lo que tú no me enseñaste fue olvidar Tú me enseñaste muy bien, los secretos del amor Más el secreto para olvidarte no lo sé Más el secreto para olvidarte no lo sé Oh, 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 oh Y sigue los éxitos con mi carnal José Luis Luna Mi sonido quimbalatino El gigante de América Chichapán se es tuya Amor, amor sincero Te quiero con todo mi amor Amor, amor sincero Te quiero con todo mi amor Porque tú eres la gema preciosa que tengo en la vida Porque tú eres la gema preciosa de mi inspiración Amor, amor sincero Te quiero con el corazón Amor, amor sincero Te quiero con el corazón Trompetitas Trompetitas Y esto va para Alejandra Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Sonido Mr. Chabaco Y la familia Garrapatos ¡Volva! Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor No me lo niegues, no por favor Quiero que me des tu corazón, quiero que me des tu corazón Pues mi alma quiere, pues mi alma quiere darte calor Y que no me parten tus besos, y que no me parten tu amor Ay, dame cariño a su hueso, un poquito de tu pasión Y que no me parten tus besos, y que no me parten tu amor Ay, dame cariño a su hueso, dame un poquitito de tu amor Esto es, la danza de danzas Fernando López, publicidades El maniático López Y su amor, Edith En San Felipe, Teutitlán Estado de México Para que lo baile Y lo goce Publicidades Viejito En un jersey Gozala Sonido sin bandera De Josep Pablo En New York Mi cartón sonidero Los dadis de Chinantla Los jefes de la cumbia DJ Chino Mix Y la familia González Morales Ahí a Toluca Cumbia, rumba, mambo, mambo Cumbia, rumba, mambo, mambo Lo que le digas te pone a bailar como chiquicha, chiquichiquicha Los nariz tocan De poca madre Para mí Paco Pérez Los jefes de la cumbia El famoso choral En San Felipe, Teutitlán Y el regreso De Memo Mix Y publicidades rojas Los magníficos de la cumbia San Juan El nuevo magnífico Sonido rojinegro Allá en New Jersey Allá en New Jersey Para el creador De los éxitos Publicidades El Cesarí Allá El Tlampa Guerrero Wejey Allá en Conérico El infamoso Johnny Y los infamosos del barrio Esto es la mejor cumbia Anja Ahí va para el grupo Kiwas Ahí Chiqui Ponce Es cumbia Y así se baila El Strap Del sonido gitano Los Darius de Chinatia Los Chiqui Ponce De la cumbia Metaporma Y así se baila Última Río Ya era hora Y ahora Que bailen las luces Y que abren la rueda Porque ya llegué A la Kumbiamba Esto es la mejor Kumbia Los Daris de Chiranca Los jefes de la Kumbia Echa, échale Báilalo Mi famosa Magui A Jan Mariland Y la Dinastía Herrera Juejepa Cubia Cumbia Bertín Reyes El infamoso Matrix Y escúchala Julio César Cordero El sonido Buster Hasta Manazas, Virginia Juebae, bae Juebae, bae Chucha Ponce Es Cumbia Sabor Sabor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Fundo Sabor Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!